Rock FM Sigo esperando el momento ideal y con más fuerza volverme a levantar Y verás llegar una sombra que anuncia la tempestad Y verás brillar en mis ojos la furia del huracán Hola amigos de Rock FM, hoy me acompaña una banda riojana que tiene casi 15 años de existencia Y está presentando su quinto álbum de estudio llamado Alma de Fuego 2 Ahora veremos si será la continuación de ese Alma de Fuego que sacaron hace unos años Pero eso parte de ellos que nos lo cuenten Se llaman Zenobia y están a puntito de sacar este Alma de Fuego 2 Que saldrá el 4 de noviembre para todo el mundo Lo tendréis en la calle y en todas las tiendas de discos Muy buenas chicos, bienvenidos a Rock FM Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, me acompaña Jorge Berceo a la voz Muy buenas Jorge Hola También Javier Rero, batería Buenas tardes Salva Echebajista, muy buenas Buenas Una cosa chicos, después de tanto tiempo, de tantos discos Acabamos de hablar que han sido cinco discos de estudio Uno de rarezas, un recopilatorio Y bueno, ¿cómo se afronta los pasos para coger y decir Vamos a lanzar otro nuevo disco, ¿no? Jorge Bueno, pues yo creo que la carrera te va empujando Cuando estás tan metido en ello como nos dedicamos nosotros a Zenobia Pues siempre hace falta otro disco más, un elemento más para seguir girando Y la verdad que en esta ocasión hemos buscado esta segunda parte de Alma de Fuego Porque nos apetecía mucho volver a nuestro estilo más cañero A nuestro estilo inicial Y bueno, creo que aquí hemos hecho este tipo de canciones ¿Tiene mucho que ver con Alma de Fuego 1? Hombre, nosotros creemos que evidentemente la esencia es Como bien ha dicho Jorge, hemos intentado volver otra vez al principio de Zenobia, ¿no? Evidentemente Vamos a poner el año 2009, ¿no? Sí, pero evidentemente el disco está tocado por diferentes músicos Y con bastantes años de diferencia Por lo tanto hay una progresión lógica, ¿no? En todo lo que viene siendo quizá la composición Pero la base épica de aquel disco Creemos que la hemos sabido reflejar muy bien en este nuevo trabajo Después de tantos años como hemos dicho Bueno, sois un referente total, ¿no? Dentro del metal nacional Contarme un poco de qué va a tratar Porque yo soy un privilegiado que tengo el CD antes de tiempo Pero bueno, hay para muchos fans, mucha gente, ¿no? Que esté esperando esa salida de este Alma de Fuego Después del disco de baladas, ¿no? Es como romper totalmente otra vez, ¿no? Y volver a los orígenes, ¿no, Salvo? Sí, bueno, realmente el disco de baladas fue como una especie de material extra Que queríamos hacer entre discos de estudio y tal Y con este disco lo que hemos hecho Pues recuperar sobre todo el espíritu de un disco Que fue un clásico para la banda, ¿no? Y bueno, interpretado pues como... Con composiciones y una interpretación actual A los músicos que estamos ahora Pero con las mismas intenciones Tanto en letras como en energía Dos fichajes nuevos para este disco Gitarrista, Víctor de Andrés y Ernesto Arran, teclista ¿Qué tal? ¿Qué tal han refodido? ¿Se han adaptado bien a la banda? ¿Una banda ya hecha? Sí, sí, no, la verdad que excelentemente, ¿no? Con Víctor de Andrés llevamos ya un par de años, si no me equivoco Presentando vivos El último disco ya participó en parte Y bueno, aquí hemos cargado cierto trabajo de composición en él también La verdad que se ha esmerado mucho en buscar este sonido tan épico Y con Ernesto Arranza al teclado también pues le ha dado un punto a la banda Pues de una sonoridad muy amplia, ¿no? Y unos matices pues que bueno, que te van a llegar Y te van a hacer pues transmitir todo lo que las canciones engloban Eso te quería preguntar, Jorge A la hora de componer los temas, ¿cómo lo hacéis? Porque cada banda tiene su librillo y su maestrillo, ¿no? Pues mira, la marca de la casa, por así decirlo, de Zenobia Son sus letras y las melodías de sus letras que siempre me he encargado yo Creo que todas, absolutamente todas las letras las he compuesto yo Pero en este disco he contado mucho con Víctor de Andrés para componer la música Él ha maquetado ciertas canciones, me ha pasado, me ha gustado cómo han sonado Otras hemos variado Y a partir de ahí hemos creado melodías de voz y letras Y también a Ernesto le hemos hecho ese encargo de la nueva balada de Zenobia Ya que es un pianista, ¿no? Y nos apetecía hacer una nueva balada piano y voz Que también ha quedado muy curiosa porque es un músico que viene de hacer musicales Y la verdad que suena con una chispa diferente que le da ese punto de frescura A balada valiente se llama, ¿no? Valiente, esa es la balada, sí Bueno, bueno, ahí lo dejamos para que lo escuche la gente Oye, tengo el CD en mis manos y la verdad es que, bueno, es un formato de lujo Que dan ganas, ¿no? De tocarlo y de tenerlo entre las manos Bueno, la portada tiene historia, ¿no? Claro, la portada representa a la reina Zenobia Que es quien da nombre a nuestra banda Y es la primera vez que representamos a la reina Zenobia de Palmira en una portada Y bueno, en base al título de Alma de Fuego Pues la representamos como una guerrera que fue Que se enfrentó contra el Imperio de Roma Y sale pues levantando a su pueblo y levantando a su ejército Y además pues queremos transmitir esto, ¿no? La pasión que puso aquella mujer en su lucha contra... Basada en su ideal, ¿no? Un diseño alemán, ¿no? Sí, el portadista Andrés Marsal Portadista alemán De sobra conocido en este ambiente Y bueno, pensamos que está muy bien hecho el trabajo Seguimos contando con él porque estamos muy contentos Con los trabajos anteriores que nos ha hecho Y bueno, y el formato Digibook Pues creemos que es muy atractivo Y más hoy en día con la venta de discos como esta, ¿no? Pensamos que hay que darle al fan pues algo Como has dicho tú, dan ganas de tocarlo Dan ganas de cogerlo Un libreto bastante amplio, grande Para que se vea Pues creemos que ha quedado muy bonito Muy bonito Yo también Muy importante que te entre por los ojos Claro, claro Y luego por los oídos, lógicamente Bueno, abrimos el CD Lo ponemos en nuestra disquetera Y nos encontramos pues con dos primeros pelotados Que han sido los dos primeros singles del disco, ¿no? Cien dardos y ángel negro A su vez muy diferentes entre ellos, ¿no? Dos temas muy diferentes Contarme un poco Porque es un disco yo lo que he oído Pues que tiene mucho de todos los lados, ¿no? Y entonces en estos, a lo mejor Con estos dos singles Queréis mostrar lo que va a ser, ¿no? El disco en general Sí, Zenobia siempre ha sido una banda Un poquito ecléptica, por así decirlo Con el tiempo hemos ido abriendo nuestro estilo No a un heavy tan cerrado Sino, bueno, hay pinceladas de hard rock De power metal Y en estas canciones Sí que puedes ya vislumbrar un poquito De qué va el disco Porque una tiene un corte Un sonido muy alemán Muy contundente Como es Cien dardos Y ángel negro, sin embargo Pues tiene unas guitarras Con un rollo neoclásico Mostrando cierto virtuosismo Y es un corte más rápido De más doble bombo Y más power metalero Me imagino que a partir de la salida del disco Podremos ver videoclips Más videoclips Más singles, ¿no? ¿Qué tenéis pensado? Sí, mira Así de forma inminente Lo que va a estrenar la compañía Es un tercer single Que es Corazón de Hielo Y una cosa a la que le hemos cogido mucho el gusto Que es hacer videoclips Nos lo pasamos muy bien Y son muy entretenidos Pues sí que queremos seguir trabajando en eso Para el inicio de la gira Quizá enero o febrero Pues volver a estrenar algo Y además estamos trabajando Con gente muy profesional De un maquillaje especial No podemos desvelar más Pero sí que tenemos proyectos De este tipo De varios videoclips Para este disco Y si queréis aparecer como los Kiss ahora De momento la cara No nos hemos pintado Creo Pero bueno Sí Es un reclamo muy llamativo Todo esto sería a partir del 2017 ¿No? Sí Yo creo que sí Tenemos la Navidad entre medias Que es una época en la que Los villancicos Nos entran en la mente Y creo que nos olvidamos de todo Bueno Que entre los villancicos Y este alma de fuego 2 ¿No? También en las casas Habrá que hacer el sorpaso a la Navidad Y ya pues empezar a tope Con el disco Y con los vídeos Sí Habéis tenido colaboraciones Anteriormente ¿No? Gente de Warcry ¿Para este disco O para los directos Vais a contar con invitados Con amigos Con colegas? Siempre nos gusta trabajar Con colegas y amigos Y en este disco Pues hemos contado Con Con los coros del Orfeo en Logroñés Por ejemplo Que nunca habíamos hecho Una Una composición así ¿No? Con una coral entera Y la verdad que ha quedado muy bonita En una canción que es Militias Vita También con amigos a los coros Como Ichiar Berradre Dan Diez Y bueno Sí La verdad que siempre nos gusta Trabajar con gente Y Y que el estudio No siempre veamos las caras De nosotros Todo el día ¿No? Sino que Que bueno Que la gente también participe Los amigos estén aquí Sí Pues mira Tenemos Lo que quedaba programado Por terminar este año Y Y lo que es la gira De Alma de Fuego 2 Empezará en enero En Valencia Además haremos un formato Muy atractivo Que será el Alma de Fuego Fest Iremos acompañados De otras dos bandas Guadaña y Regresión Y lo presentaremos En varias ciudades Como Madrid Barcelona Empezábamos en Valencia Y bueno Ahora mismo la agencia Está trabajando En cerrar todas las fechas De cara a la primavera Verano ¿Y algún adelanto Para Rock FM De esa puesta en escena De este Alma de Fuego 2 De cómo va a ser? Pues Es curioso Porque nos hemos molestado En hacer un escenario Nuevo Que nosotros mismos Transportamos Nuestra gente Lo monta Y puedo recordar Un poquito A la esencia De Judas Priest Porque elevamos La batería En una plataforma Con unas escaleras Delanteras Cubierto con unas lonas Javi no será ¿Cómo se dice esto? Los que tienen miedo A la salta Convertidos De momento Ya le preguntamos Si quería unas vallitas Al lado por si acaso Mira el de Slipknot Que le dan la vuelta Ahí ya no lo sé Eso se iba de presupuesto Pero vamos Es llamativo Y creo que a la gente Le gusta este tipo De cosas Ver algo diferente Eso es Es una banda Bueno pues Que ya lleva tiempo Como vosotros Que sois un referente Para muchos Chavales jóvenes Que empiezan Y escuchan Pues heavy metal nacional Rock nacional Realmente ¿Qué les podéis decir A esta gente? Porque Está claro Os veo aquí a los tres Y sois un claro ejemplo De no rendirse Y de seguir Y dando caña Y dando rock and roll Y dando heavy A vuestra pasión ¿Qué podéis decir A esta gente? A esta gente Que está comenzando Y hace novia Y dice Y flipa con vosotros Pues nada Básicamente Perseverancia Perseverancia Y si te gusta Ellos solo se te va a meter dentro Y una vez que lo tienes dentro Ya pues eso Nosotros Como dice nuestro himno Lo llevamos en la sangre Y es muy difícil sacarlo ¿No? Ello mismo te va a pedir más Y más Y más Y más Intentar hacer sobre todo Las cosas bien Y tener siempre los pies en el suelo Sin más Saber Cómo es este mundo Que es muy sacrificado En el sentido de que hay que meterle Muchas horas De composición Intentar siempre mejorar Y eso Pero sobre todo Perseverancia Perseverancia Y al final Poco a poco Paso a paso Vas consiguiendo las cosas Si hay una banda Que os dijera Que quisierais tocar ¿No? Que una banda Que quisierais compartir Escenario con ella Una gran banda Que todavía A lo mejor No habéis tocado con ellos ¿No? No habéis estado con ellos Por ejemplo Salva ¿Cuál sería? Buf Pues la verdad Que hay muchísimas Pues no lo sé Pues probablemente A mí me haría ilusión Tocar con los Maiden Por ejemplo Bueno, no es mala esa Es una banda de la infancia Y bueno Me haría bastante ilusión Tocar con ellos ¿Javi? Sí, yo creo que sí Que con bandas Súper clásicas ¿No? Maiden Metallica Desde luego sería Lo que pasa que claro Luego está Que a lo mejor Ni les vemos ¿No? Pero Pero estaría Estaría muy bien Porque son quizás Un poco pues Los iconos ¿No? Que tenías cuando empezaste En esto Y el por qué ¿No? Aparte evidentemente De las bandas Españolas ¿No? Pero desde luego Extranjeras pues Jorge A ti te voy a preguntar Por tu influencia ¿No? Tu máxima influencia Que crees que pueda Reflejarse ¿No? A lo mejor en las letras De Zenobia Mi máxima influencia Yo creo que ha sido Un grupo nacional ¿Eh? Ha sido Tierra Santa Que es un grupo De mi tierra Y que descubrí Con 13 años Y la verdad Que es quien Me impulsó A aprender a tocar La guitarra A aprender a cantar Y demás Oye Sois profetas En vuestra tierra ¿Qué tal os tratan En La Rioja? Bueno Nos sentimos muy queridos La verdad Que la banda Sí que pertenece A varios sitios Porque estamos ahí Repartidos un poco Entre Logroño Vitoria Ponferrada Ahora también Segovia Somos Somos españoles Al final No sé Cómo decirte La base operación Es en Lardero Sí En La Rioja Sí La Rioja Y bueno Sí muy bien La gente siempre Nos ha tratado muy bien Allí Hemos sentido siempre El apoyo El cariño Cada vez que se toca ahí Te sientes especial Y la verdad Que sí Muy bien Me has dicho Que Víctor Lleva ya un par de años Aunque ha sido Su primer disco de estudio Grabado con Zenobia Ernesto odia Un poquito menos ¿Le ha caído Alguna novatada Los nuevos O alguna anécdota Así cachonda De decir En algún concierto Todavía no Todavía Todavía Bueno Se estoy dando una idea Bueno La verdad La verdad Es que Es que la semana pasada Un amigo mío y yo Montamos un vídeo Haciéndole las voces Y montando Pero bueno Tampoco es una novatada Es un poco gracia Un poco broma Como que Él está hablando con Salva Y yo con otro amigo mío Pues Se entretuvieron Bueno Es como Aquel programa del informal O así Coger imágenes De un directo De esto que es Entre canción y canción Hablando él Salva con Con Ernesto Y les doblaron las voces Totalmente Desfasando la conversación Muy divertido Muy divertido Más que Qué bueno Qué bueno Bueno pues Para vuestros conciertos Remitimos A todos los oyentes De Rock FM Y a los seguidores De Zenobia A vuestras Redes sociales A vuestra página web Allí Me imagino Que iréis actualizando Según os vaya dando La compañía Y nada Desearos toda la suerte Del mundo Pues Para esta nueva aventura De llamada Alma de Fuego 2 Y la verdad es que Con muchas ganas De seguir Bueno pues Tocando Abriendo Este formato De este nuevo disco Y sobre todo De veros en directo De nuevo Y poder disfrutar De buen metal español Y de buena música Que se hace aquí En este país Muchas gracias Gracias a vosotros Saludos Y nadie podrá Jamás separar Dos almas Que prometieron Ser para su amor La otra mitad Bajo el mismo cielo Y ahora espera Al otro lado Por su gran amor Y cuando muera Volverá Abrazar Su corazón Estás en Rock FM